En este video vamos a mostrar cómo solicitar una licencia. Vamos a ingresar al módulo GEDO. Vamos a Inicio de Documento. En Documento Electrónico, apretamos en la lupa, buscar formulario de solicitud, automáticamente va a aparecer el formulario, lo seleccionamos y vamos a cargar usuarios firmantes. En este caso, el primero es el que solicita la licencia. Nos pregunta si el usuario necesita un usuario revisor, le ponemos que no. Luego, cargamos a el inmediato superior. Nos dice que este usuario no pertenece a la misma repartición. Le ponemos, nos pregunta si estamos seguros, le ponemos que sí. Luego, nos vuelve a preguntar si este usuario necesita un agente revisor, le ponemos que no. Luego, ponemos al director de personal. Nos vuelve a decir que no pertenece a la misma repartición y le ponemos que sí. Siempre a esta pregunta le ponemos que sí. Luego, nos pregunta si necesita un agente revisor. En este caso, le ponemos que sí. Y el agente revisor va a ser la administrativa de la oficina del personal. Acá podemos ver a todos los usuarios que van a firmar. Siempre tiene que ser en orden. Primero, el que solicita. Luego, el inmediato superior. Luego, el director de personal junto con el revisor. En caso de equivocarnos, en el orden, podemos cambiarlo por las flechas. Subir o bajar el orden de cada usuario. Y si nos equivocamos en el usuario, con la X lo podemos borrar y cargar otro usuario. Ponemos guardar. Y luego vamos a destinatarios. En destinatario va el administrativo de la oficina de personal con copia a nuestro superior inmediato. Inmediato. Aceptamos. Y luego vamos a producir yo mismo. Tildamos donde dice, quiero recibir un aviso cuando el documento se firme y quiero enviar un correo electrónico al receptor del área. Luego en referencia ponemos solicitud de licencia. Luego vamos a completar el formulario. Es obligatorio todos los campos que tienen el asterisco. En asunto nos va a desplegar todos los tipos de licencias que tenemos. Vamos a elegir la licencia, en este caso asuntos particulares. Completamos el legajo. El área es el sector donde nos desempeñamos. Y bueno, nuestros datos. El periodo que es el año, la fecha de la licencia y la cantidad de días. En motivo de la licencia es opcional y le podemos poner cualquier motivo en referencia a la licencia. En caso de ser una licencia médica, se le puede adjuntar el certificado médico. Vamos a la solapa del lado de producción, que es agregar archivo. Añadir documento y buscamos en la PC donde está el certificado y lo adjuntamos. Le ponemos guardar y ya nos adjunta el certificado médico o cualquier otro certificado que necesitemos adjuntar. Luego vamos a enviar a firmar. Nos pregunta si deseamos agregar un agente revisor a los firmantes que no lo tienen. Le ponemos que no. Nos informa que el proceso de la firma del documento se ha iniciado correctamente. Acá vuelve al módulo GEDO. Y vemos el documento. Está en el buzón de tareas pendientes. Acá comienza el proceso de firma. El primero que firma es el que solicita. Entonces vamos a ejecutar. Y acá vemos el documento para ser firmado. Tildamos. Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea. Luego vamos a firmar con certificado. Acá comienza el proceso. Nos informa que el documento requiere firma conjunta. Entonces le ponemos ok. Y como vemos en el buzón de tareas pendientes ya el documento desapareció. Una vez que lo firmamos fue enviado a, en este caso, el inmediato superior. Y cuando lo firme va a ir al director de personal y al revisor del documento. Una vez que todos, todo el circuito fue completado y lo firmaron, lo vamos a recibir en el buzón de avisos. Donde van a estar los datos de quien fue el que firmó, el motivo, la licencia, la fecha y el número de documento que le es asignado por el GDE. Con ese número lo podemos buscar en el buscador y nos va a aparecer el documento. El documento lo podemos descargar. En acciones vamos a descargar y lo vamos a poder ver en formato digital. En este video vimos cómo realizamos una solicitud de licencia. Gracias.